Este es el barco de la tienda de la Tienda de Cierro El barco 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 de la Tienda de Cierro ¿Me tienes conectado? Si, dale al boton, dale al boton Al de abajo Que bicho ese me saca de alto en el alba ¿no? Por el barco de la Tienda de Cierro Mira, ahí, ahí, ahí ¡Ay! ¡No me muevas, no me muevas! ¡Que le embarra! ¡Para, para! ¡No! ¡No, no! ¡Matar no! ¡No me muevas! ¡Eso es el Jimny! ¡Yos! ¡Que me voy más para atrás! ¡Que resbala un poco! ¡Si, Si! ¡No! ¡No lo echas! ¡¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Sí ¡Gracias! Te voy a poner a la de cinta y que ven a hacer este te saque pa'lante. No te amigas, están los mapas ¡Vonzalo! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aquí, aquí, 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 aquí Calera, calera Intento darle pa'lante Salga, salga fuerte pa'lante No Pero si le quitan más, lo va a tirar eso, ¿no, Gustavo? Me lo puede llevar más fácil Coño, está cayendo ahora más para allá Ya, guau, ya también me puede bajar el punto Cómo tardemos mucho, mira, mira cómo va Cómo fluye el agua A ver, espera, espera Por tracción no va a ir O sea, le tienes que dar un toquecito de gas Pero tienes que entrar más para allá ¿No meto la rueda por encima de aquí? No, porque se te va a arrastrar, o sea, va a deslizar Está en inclinación Claro, vamos a inventarlo, si no le meto gas A ver, yo te lo recomiendo, ves, tú por donde quieras Yo como les he dicho a ellos Si vas por el lado derecho y cruzas el morro para pisar ahí Cuando pises ahí Lo peor que puede pasar es que las ruedas de atrás se te metan ahí Pero como tú ya controlas y direccionas Voy a intentarlo a ver qué pasa Vale, vale, bueno, me pongo allí A ver cómo... Hostia, 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 hostia A mí me da un miedo estos mostrencos que pesan tanto ¿Rubico para abajo? Voy ¿Sí para abajo? Ahí, ahí sí o sí se va lo yo Esto ya está Aquí no hay manera de elevarse a esteo Bueno, ¿sabes lo que puede hacer? Subirte aquí No, no, yo estoy yo salvo, caigo y sigo para abajo Sí, también Con cuidado ya está Sí Menos mal que he pasado yo el primero Y puedo pasar ahí sin destrozos Es que los jismis son los jismis Gira el volante así Sí, sí, sí Muy bien Está sacado muy bien Bueno 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 A resbalar ¡Ey! Muy bien Eso lo cortamos Es para atrás Ahora, allá ¡Vamos! ¡Esto es grande! ¡Rub! Tú por donde quieras ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, dale! ¡Suscríbete!